Música Con 14, 15, 16 años hacía ya magia en algunos locales, en algunos pais, ya ganaba algún dinero y todo. Y después mi madre insistió en que estudiara y le hice caso y estudié, hice psicología y lo complementé para la magia. He ejercido, he llevado algún deportista de élite, también trabajo en la hipnosis, he trabajado selección de personal hace muchos años. Termino la carrera y monté un pas de magia, era el año 89 por ahí. Y durante 24, 25 años he estado llevando la sede de la Asociación de los Magos Sevillanos en mi local, en el PAN Más y Música. Y bueno, lo he observado hace poquito. Han pasado por allí magos de los mejores del mundo, Tamariz, René Labán. Yo creo que soy antes mago que psicólogo, pero la psicología evidentemente también es una faceta muy importante de mi vida. Gracias a la psicología he podido dar clases en la Facultad de Mediación, lo cual es muy gratificante. Que es magia y es mediación. El transformar en una situación de conflicto, una situación de entendimiento, una situación de buen rollo, es como hacer un juego de magia. De la nada estás sacando un producto, estás sacando algo sorpresivo. Es muy raro encontrarle un mago que haga hipnosis. Tal vez yo, porque era mago y después hice psicología, pues apliqué la hipnosis como un espectáculo más. Yo viene la gente y me dice, oye, me hace un juego de magia y en tres segundos ves que cambia la cara de la persona, le saca una sonrisa. El conseguir que una persona se olvide de sus problemas durante un tiempo, meterlo en un mundo de la magia, extraerlo, es fantástico. ¡Gracias!